Si tuviéramos sólo 24 horas para relatar la evolución de la vida en la Tierra, nuestra historia como seres humanos ocuparía sólo unos segundos, y cada una de nuestras vidas apenas un instante. Pese a esa fragilidad, hemos alterado este planeta, desde la composición de nuestra atmósfera hasta cambios a gran escala en todos nuestros paisajes, y ahora incluso acercándonos a la sexta extinción masiva a nivel global. Principalmente provocada por acción humana. Estamos enfrentando desequilibrios sociales y planetarios originados por nuestras propias acciones, pero también tenemos el poder de tomar nuevas decisiones. Estamos en medio del antropoceno, la era de los seres humanos. El Informe de Desarrollo Humano 2020 revela que ningún país en el mundo ha logrado un muy alto desarrollo humano sin dañar el planeta. Hoy contamos con las capacidades técnicas, la innovación y el conocimiento suficiente para forjar un nuevo camino. Gobiernos, mercados financieros, líderes políticos y de sociedad civil tienen un rol en esta transformación. Pero solamente juntos vamos a lograr el impacto necesario. Nuestra especie, y solo ella, tiene el poder de reimaginar y reconstruir el mundo en que vivimos. Hagamos historia y optemos por la justicia y la sostenibilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!